Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Óscar, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo video gameplay de nuestra serie de Days Gone. Bueno, estamos aquí, acordaros que en el capítulo anterior terminamos una de las zonas de nidos de... bueno, concretamente creo que pertenecía... esta zona de aquí pertenecía a Hot Springs, ¿vale? Así que, mira, ya me deja hacer viaje rápido porque acabé con todos los... genial. Acabé con todos los nidos. Bueno, vamos a continuar porque teníamos que despejar también la infestación de Crazy Willys, pero antes tengo que... tengo que equiparme bien, ¿vale? Vale. Bueno, bueno, vamos para allá. Voy a marcar en el mapa, localización, hacer esta, seleccionar zona. Despacio porque ahí había una horda por ahí patrullando y ya sabéis que todavía no tenemos nivel para enfrentarnos a las hordas. Vamos, ni nivel ni equipamiento. Y de hecho la horda sigue allí, esperándome. No sé si lo veis allí. Voy a intentar pasar rápido, a ver si lo puedo evitar. Adiós, chavales. Seguramente sea una de las hordas pequeñas del juego, ¿eh? Pero fijaos que había, ¿eh? Imposible acabar con ellos. A ver, sin caernos... Cuidado. Por ahí no podemos hacer nada. Por ahí tampoco. Tengo que continuar y buscar los sitios por donde bajar. El GPS me indica que dé la vuelta. Vamos a hacer un poquito de caso al GPS. ¡Ey! Golpe tonto que me daba ahí. Arras. Arras. vamos a ver aqui como buena la musica, la musica esta muy chula por cierto, me va a saltar el parche 106 que sinceramente no se muy bien que también se verá y me siento que haga algún arreglo de bugs y un poquito más a ver si lo instalamos impresionante la horda eh, impresionante la primera que hemos visto, bueno la vimos hace un par de capítulos una horda pero de lejos pero ahora la hemos sentido nuestras carnes es un campamento de rebeldes de esos ya me voy a echar cuentas con vosotros aparta hay igual que si tope la foto, luego la reparo lo que me esta diciendo es que tengo poca gasolina bueno, camino de Chris y Willy hay una gasolina, a ver si llego solo falta 300 metros esta ahi, no se ni calla el cono de la gasolinera aguanta eh, aguanta espérate y se atajo por ahi haciendo un poco el cabra a ver, la gasolinera esta aqui cuidado eh, ahi infectanos despacio, despacio, despacio vale, como entro la gasolinera, si esta tapeada por todos los lados bueno, la verdad es que tampoco es que necesite entrar eh a ver, que viene un idiota bueno, una idiota mejor dicho hay que rescatar el listón con clavos toma fuera venga venga, tu tambien quieres no te envidia eh anda, mira muy bien alguien mas eso es tengo entendido que se puede repostar directamente desde la moto vamos a ver vamos a acertar la moto al el aqui a la manguera deberia parar a por la sofa vale, espere un momento que es que viene agudo viene o no viene? si, viene venga para que no parta eso es vale a ver eeeh me subo y relleno y relleno eso es hasta arriba, hasta arriba de hecho vale, perfecto bueno, estamos muy cerca de Chris y Willis a ver a ver a ver a ver a ver era posible eh increíble eh solo son dos a ver me lo voy a traer para aca joder es que hace hace un extraño ahí bueno ah no? no he caido me he caido eso vale a ver he hecho fuera sin hacer ruidos la munición se acaba se acaba vale no pasa nada tranquilo he visto un coche policial por eso estoy tirando de munición a ver dos vale vaya te gusta el cuchillo eh te gusta el cuchillo vale, perfecto vale, bueno vamos a abrir el coche policial donde estaba el coche policial? necesito munición eh necesito munición colócate bien genial 3 de rifle y 18 del rifle de santo recargamos mira tengo silenciado el arma eso es vale mira aquí el otro igual perfecto hay otro coche de policial para coger más munición estará aquí mismo abre 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 vale este sí que me ha dado bien de munición a ver no utilicemos francotirador vale 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 fuera vale tengo coste de molotov vale no porque no tengo que serlo me cago en la leche bueno pero lata de gasolina si hay verdad? si me vale igual una que otra Vamos a cambiar el fusil Lleamos la lata de gasolina Vamos a colocarlo todo estratégicamente Que salgan volando por los aires Estos cabronazos A ver Habrá un nido cerca Puedo olerlo Vale Otro nido Qué malo Eso es Si utilizo la pistola que tiene silenciador, mejor A correr No sé si me han visto Uno de cuatro No lo voy a ir traigo para acá Si quieren venir, pillan No vienen, ¿no? Venga, vamos, vamos Allá vamos Vale Vale Queda ese de ahí Oye, ¿por qué se me ha cambiado A la pistola con el silenciador? Si yo la tenía A ver si es que sin querer Pues seguramente O la he cambiado yo en el coche Policial, coger Oye, si me los traigo para acá Relaja, relaja Eso es A ver si me van a tragarse Yo por aquí Que van a volar estos Aquí hay otro depósito de estos Vaya Me ha pillado la explosión, tío Tengo que comarlos No, no me lo ha contado, tío Vale A ver Molotov tengo No tengo molotov Porque me falta lo de siempre Es que lo sé, no, tío Vale Bueno, mira Pero he visto que hay una lata de siempre Vamos a colocar A ver si por aquí hubiera Que no sé, ¿no? Mira, un bate Vale Y vamos a hacer el mod, además Bate de béisbol Eso es Vale ¿Eso qué es? Sí Combinación de la caja fuerte Del motel Frontier Uh, eso está muy bien A munición A ver A ver Genial, que no sé, no Vale Uno de momento Mira A ver Ni me cae algo interesante Vale Por fin Joder ¿Qué es eso? Caja de clavos Ah, un señuelo Tampoco había nada de otro mundo ¿No? Cogemos la lata Otro más Sí Voy a darle fuego Allí otro nido Sí A quemarlo No Trajó la pistola Con el silenciador Vale Vale Me están buscando Pero no sé a dónde estoy Mira, que no sé No, genial Vale Debootí Tengo dos ya Vale Algo más por aquí A ver Vale Hay unos cuantos ¿Eh? Por aquí Imagino yo Mira, ya hay otro nido Vale Vale Vamos a ir a por ese ¿Eso qué es? Sí O una segunda Manzanilla Otro bate Vamos 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 a coger esta para la espalda Otra recompensa Otra recompensa No sé si se me ha visto Creo que sí A la mierda Eso es Vale A ver Reparemos el colócter monotov Vale Se están camando vivos Vale Ahí hay otro nido Mira Ahí el caroseno Me encanta el caroseno Vale Perfecto Otro nido Vamos Ahí hay otro Vas a ver Mira más caroseno Cuidado Solo falta uno Paso corriendo chavales Tengo que despísaros un poco Se tira grande Cuidado Cuanto viene Yo me voy a traer al depósito explosivo Ese Voy a alejar Esta vez que no me pille Voy a alejar Voy a alejar un poquito más No me ha dejado ir para Joder Con los condenados Corre el huevo ¿Eh? ¿Le ganas aquí? Sí, sí Le ganas Sí Ahora quedas tú solo Machote Venga Venga Tienes Mi colega Venga Tiene todo No me hagas pirula Eso es Bien Bueno Nos está costando Porque es fácil No es Pero Solo queda un nido Perfecto 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 Venga A ver Esto los va a traer Los cuatro Que queden sueltos Por ahí A la mierda Joder Eso es Y vamos a disparar A la lanta Joder, me han dado los dos Cuidado Estos son más agresivos, ¿eh? Cuidado Mierda, tío Pero qué cabrones, tío Puñeteros nidos, tío Los estoy... A todo esto picho Los estoy... Sobreestimando Más chatarra Voy a disparar el cóctel que me queda rápido Y me quito el nido A ver... Luego reviso todo Mira Mira que hay algo bueno Cótel de resistencia Súbame... El nido que queda está en el camión No lo he quemado... No lo he hecho más, tío Bueno... Métete ahí Vale... ¿Qué hace falta? Vale... Vale... Pues se apunta mal con el cóctel molotov Pero vamos, es ahí en el camión, ¿eh? Vamos a hacer puñetas Genial Vale, lo tratamos Venga, perfecto No te atreves Sube alguien más Pues tú, para abajo Genial... Muy bien... Esa contra que me has hecho ahí ¡Sinvergüenza! 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 Vale... ¡Sin munición! Pata de taburete Mejor que nada Bueno... Ya puedo registrar todo tranquilamente Sí, menos mal Bueno, lo primero Echarnos curas Vale... Ahora, vamos Crear vendas No tengo Cótel de resistencia Vale, aquí estaba el cóctel Vale... Bueno... De momento vamos... Vamos a dejarlo Eso para darse... Una buena fuga Aquí hay que registrar mucho Así que venga ¡Uf! Mira... Genial... Munición... Sí Vale... Recarga... Muy bien... Y de pistola voy bastante bien Venga... Sigamos... Que aquí hay mucho que explorar, ¿eh? Vaya con la infestación de... ¿Cómo se llama? Willy no sé qué, ¿no? Estoy aquí Willy no sé qué Dicón... Bueno... Vengo para gasolina Que aquí hay mucho que explorar, ¿eh? Hay mucho que coger, ¿eh? Ya no hay ninguno infectado O sea que es genial La madre que les parió Lo agresivos que son, ¿eh? Mira, que no sé, ¿no? Puede ser útil Puede ser útil Dice... No, es útil Me falta trapo Ahora lo que me falta es el trapo Increíble, el trapo, ¿eh? Venda Vale... Necesito trapos ¿Dónde puedo conseguir trapos? Mira, un bate de béisbol Mejor que lo que tengo Le voy a hacer el mod Eso es, elaborar Esto Bate de béisbol Con pinchos Muy bien Otra venda Vale, esto lo tengo explorado Aquí al final lo entré Vamos a mirar Seguro que hay algo bueno Mira, una caja fuerte Una nevera No sé lo que es muy bien ¿Qué hay dentro? Costes de salud Muy bien Eso lo imagino Me aumentará la salud Por un periodo breve de tiempo Vale No hay nada más para coger, ¿no? Vale A ver ¿Qué tienes tú en el maletero? Vamos a mirarlo A ver Ponte ahí, Dicón Clavos Esto me va a venir Vale Bueno, ahora No hay Necesitados Aunque suene la alarma Me va a dar absolutamente igual Oh, mierda Calla ya Eso es Vale Por aquí Aquí hay muchas cosas para coger Seguro Aquí nada Mira Nada, por ahí Por aquí A ver ¿Qué hay para coger aquí? Me lo indica todo Pero todo fuera Un folleto Mira Este coche policía Le abrí No No le había abierto el maletero A ver Perfecto Munición Para el rifle Exacto A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Otro coche policía Venga Todo lo que sea munición Perfecto Vamos a la gasolinera A ver que vemos Gasolinera Sí, porque en el interior del camión No puedo entrar A lo mejor se puede entrar Por el tejado Que es lo que estoy pensando yo De todas formas A ver Hay algo aquí interesante No Mira Trapo Por fin Vale Ahora me faltan trapos Bueno A lo mejor aquí se puede entrar Sí, efectivamente Y aquí hay cositas para coger ¿A que sí? Mira Que los senos Muy muy bien Necorosoño Genial Trapos Muy bien Otro molotov Vale, perfecto Más cositas Más que los senos Genial No, el listón de madera no Eso Eso A ver Mira Gasolina Ya está muerto Perfecto Vale Ahí se puede pasar Ahí No No me deja subir Seguramente se pueda Entrar a la gasolinera Lo que es la tienda A ver Por algún sitio Se tiene que poner Aquí A ver A ver Que hay aquí Interesante Mira Trapo Y botella Otro molotov más Perfecto Efectivamente ¿Veis? Hay un hueco Y por ahí se puede entrar Lo que voy a hacer Debloquear la puerta Ya está abierta Y ahora vamos a investigar A ver Botella Viene bien para los costos de la monotov ¿Qué más hay? Mira Chatarra Cógelas Bien Bastantes cosas para coger Este es un buen sitio Para venir a Mira Que no sé No En esta zona Hay un montón de que no sé No Genial Aquí los que escasean Yo diría que son Más los trapos Mira Más que no sé No Para cuando no vaya A ver Mira Venda Muy bien Por ahí no hay nada Vale Ah Espérate Aquí no he entrado A ver ¿Esto qué es? No Lo que queda Está detrás Pero mira Aquí tengo Croseno Qué buen sitio Para venir a Farmerar Croseno Vale Chatarra Que voy a tope A ver ¿Qué es eso? Mira Trapos Genial Vale 3 de 3 Cóctel de salud Cóctel de resistencia Venda Me falta Ah bueno Es que voy a tope Vale Vale Pues entonces nada Vale Más trapos Ya está Vale Pues vámonos Eh Espérate Ahí algo me indicaba Mira Destruirizador Muy bien Pues ha merecido la pena Eh Ha merecido la pena El imperto Esta Bueno Matones Con armas de fuego No Vienen combates Si Me esperáis Me esperáis Me esperáis ¡Ah! 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 ¡Oh no! ¡Arden! ¡Vácil! Venga ¿Alguno más quiere? Toma Idiota Estás quedado ahí Mirando A ver Vamos a quitar la linterna No queremos hacerte daño errante Ya, ya, ya Todos somos errantes Como tú Toma ¿Qué tienes para mí? A ver ¿Qué es eso? ¡Ah! La escopeta Pues me gusta a mí mucho la escopeta Lo que pasa es que el rifle está muy bien Y llevo bastante munición de rifle A ver ¿Dónde está la escopeta? Me la quedo Sí, pero contra el disparo Nada Te quedas ahí, escopeta Contra el disparo Poca leche Hacemos Vale Trapo Muy bien ¿Dónde está mi preciada moto? Ahí La pobre que está Que chaumo Vamos a repararla Vamos a ver Correndo Muy bien Vale Vamos a ver Historia ¿Qué tenemos? Un rifle o una pistola Aprende a arrastrar ciervos Con Copland Vale Pero en el mapa ¿Qué me pone que tengo seleccionado? La misión de Mi hermano Sí, bueno La de los ciervos Pues venga La vamos a hacer Porque ahora me deja hacer viajes rápidos No puede viajar rápido en el estado actual ¿En qué estado estoy? Bueno Vamos Estoy despejando nidos Y ahora ya puedo hacer viajes rápidos Gracias Cuidado Los lobos Que se van a ir a hacer puñetas No tengo munición Así que ni voy a parar Me dice que me voy a ir para allá Me dice que me voy a ir para allá Vale A ver Cuanto pueda A ver No puedo subir por aquí A ver No No he metido mal Anda Sáquela sin gasolina Tío Vaya Vale Bueno Por aquí Si no recuerdo mal Mira Veo allí una lata de gasolina A ver Empújala Vale Me quedo sin gasolina Bueno Pues no pasa nada Primera vez que me quedo sin gasolina En el juego A ver Vente para acá Estoy viendo la lata de gasolina Allí Eso es Bueno mal que estaba por aquí Paso de la radio oregón Hasta arriba Hasta arriba Ahora sí Cuidado con los cielos Vamos a hacer el tutorial ese de cazar ciervos Fíjate con los ciervos que hay por aquí Con copland Y de paso vamos a ir a ver al mecánico A ver si puedo hacer alguna mejora O algo A la moto El lobo Se me hace puño Así que quieres aprender a cazar ¿No es así? Sé disparar un arma Un rifle No es una pistola Estuve en la décima división de montaña No me vengas con gilipolleces de marine Matar a un ciervo es distinto a matar a un hombre O a un engendro Para cazar a un animal Hay que rastrearlo Has de centrarte Y ver lo que la naturaleza te cuenta Si observas bien Verás las señales Bueno, bueno, bueno Un rifle no es una pistola Vale Ajá El ciervo se fue por ahí ¿Dónde? 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 Por aquí Vale, lo veo, lo veo Vale, he visto al ciervo ya Ahí Está bebiendo agua, ¿no? Un ciervo Ya lo veo Vale Usa mi rifle En la décima de montaña sabríais usar una mira Sí, sé cómo usar una mira Vale Has desbloqueado o rastrear presas Ahora puedes rastrear ciervos heridos Busca el resto de sangre Puedes pulsar R3 Para usar la visión de supervivencia Y mantener pulsado cuadrado Para buscar una pista Muy bien Joder, macho No lo he matado Ha escapado No, no Todo bien Lo has herido Sé que sangrará pronto Mira Vale Vale Sí Sí, sí le he visto Que se iba por aquí Síguelas Voy Mírale Ahí está Destripa ciervos ¿Qué me dará? A ver Vale ¿Sabes destripar un animal? Sí, mira Cope, Muser y yo Hemos cazado antes El subido Cazar ciervos Con su viejo Y sí Me enseñó cómo destripar uno Bueno Digamos Sin ofender a Buser Que Tienes mucho que aprender Estás desperdiciando carne Bueno No está mal Para un novato Un novato Jejeje Ahora Quiero el rifle de vuelta Ten Gracias Como he dicho Dick El venado Siempre viene muy bien Aún hay gente Recuperándose Del ataque De los RIP Vale Cope Sí Verás Si puedo Acordarme Muy bien Un rifle de la pistola Terminó la experiencia Y Le ha subido la confianza Perfecto 35% del grupo de misiones Es mi hermano Vale Tenemos una nueva misión Establecer contacto Vale Que Pertenece A Me acuerdo Sigue la pista de O'Brien El agente de enero Vale 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 A ver Que podemos hacer Mira Tenemos por aquí Campamentos De emboscadores Que esto hay que despejarlo También Claro Esto es un campamento Vale Donde tenemos que ir A ver al tal limbo Ese Jeje A por el de cazar recompensas En Mario Forks Nos hemos dejado Unos sitios Donde Donde hay infestaciones Vale Eh Aquí tenemos El refugio Con gasolina El puesto El control De enero Vale 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 Bueno Pues lo primero Que voy a hacer Antes de salir Es equiparme bien Y vender cosas A ver Hola El mecánico Quería hablar con él Tengo buen material A la venta Vale Rendimiento Sobre todo Motor Vale Lo tengo Tuvo de escape Lo tengo Mira Nivel de confianza 2 Vale Para mejorar Vale Vale No puedo hacer nada Nivel de confianza 2 Necesito mejorar la confianza Nada Nitro Nivel de confianza 2 Neumáticos No puedo mejorar Lo único que puedo hacerle A ver Pintura Pintarla Si quiero Pase por defecto Negro Sí Vamos a poner El negro Buena elección Tío Buena elección Eso es A ver Brillante Mate O metálica Vamos a ponerla En un color chulo A ver Una moto Tiene que tener Un color así Estilo Mira Sí Que se vea Prefiero que se vea Por el hecho De que luego No la localizo Macho Venga Este Este 100 Mate Esto debería durarte un tiempo Vale Pintura de bastidor La tenemos Vale Pegatinas Que pegatina Le ponemos guapa A ver Uf Esta está muy guapa Pero que se vea En un lado mejor Esta Con fuego aquí Llamas Prepararé Muy bien Por el momento Así Vamos a repostar Bien Quedarme sin gasolina En la mierda Está claro Y reparar Podría tunear A esta preciosidad Faro delantero A ver Este Este Está muy chulo Ah sí Buena pieza Original De Fairwell Vale Las ruedas Las personalizamos Vale No puedo hacer nada Porque no tengo Nivel de confianza Boca de escape Boca de escape 1 O la 2 Esta Que es muy maqui Genial Necesitas algo más Sí Sí que necesito Más cositas A ver Guardabarros delantero No puedo hacer nada Me falta confianza Y el carenado A ver No Tampoco puedo hacer nada Por el momento Ya tenemos nuestra Un poco tocada Que es lo que yo quería Perfecto A ver Comerciante 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 Rellenar munición De pistola Pues sí Genial Eso es todo Mejoras Silenciador De arma de mano Ahora sí Que nos entendemos Salud Nada Necesito Nivel de confianza Tengo que mejorar Nivel de confianza Urgente Porque no puedo Comprar Cosas Si no A ver El depósito De arma de mano Tengo esa Y esa Vale Y en especial La ballesta Que de momento No la voy a usar Vale Vale Aquí estaré Si necesitas algo ¿Dónde se vendían Las orejas de zángano? Era por aquí Aquí ¿Cómo te va? Recompensas Hola ¿Cómo va eso? Vende el montón Veo que has estado liado Eso Que suba la confianza Vale De acuerdo Mark No hay encargo De disponibles Vale Cocina A ver Tengo carne Lo voy a vender todo Eso es Que suba la confianza Vale A ver si alcanzo El nivel 2 Vale Perfecto Vale amigos Pues Buen punto para dejar El capítulo de hoy Seguimos el próximo día Con una nueva visión Del modo historia Como siempre digo Agradeceros que os habéis pasado Echadme unos minutillos Mandaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho ¡Gracias!